Fueron gestiones que comenzamos ya por el mes de enero, febrero, por eso fuimos uno de los primeros municipios en firmar el convenio con el programa Argentina Hace, de los 427 municipios. Estuvimos dentro de los 15 municipios primeros que firmamos allá por el mes de septiembre, que bueno, que se vio postergado por todas estas cuestiones de pandemia, pero estuvimos siempre en el primer lugar porque hay un equipo técnico en el municipio que está capacitado, que conoce cómo se presentan los proyectos, gestiones que implica por ahí tener éxito con un proyecto y dentro de un programa determinado, que por suerte, bueno, hoy contamos con programas desde el Gobierno Nacional, lo que sí hay que gestionar, presentar los proyectos, hacer las correcciones, actualizarlos. Hay mucho trabajo que muchos municipios, inclusive nos están consultando porque no tienen los equipos técnicos para hacer los proyectos o no lo hacen adecuadamente. Eso creo que nos jugó a favor en su momento, pero en realidad los primeros proyectos los presentamos ya por el mes de enero, cuando empezó esta gestión. Y la idea es utilizar de manera eficiente e inteligente estos recursos porque de nada serviría por ahí que hagamos 10 cuadras, 12 cuadras, los que permitan estos fondos y se termine la posibilidad de pavimentación más allá de lo que soliciten algunos frentistas, algunos vecinos que se puedan hacer con esos propios recursos. La idea es que este sea un círculo virtuoso que vaya alimentando un fondo con lo que se va cobrando, con lo que se va obteniendo de recursos, en este caso del Gobierno Nacional, para que por muchos años podamos seguir haciendo pavimento y no que se agote con una partida. Hay cuadras que están previstas que pasan frente a clubes, a colegios, todo lo que es bocacalle no está en el costo que tiene que pagar el frentista. Es decir, si tuviéramos que hacer con aporte exclusivamente del frentista, quizás tenemos que hablar de que estaríamos arrancando de acá dos años con las primeras cuadras, hasta que no se conforma ese fondo de un 50% como mínimo. Bueno, esto nos permite estar arrancando ya en el día de hoy con las primeras cuadras, tener mucha más espalda para financiar a aquellos que lo necesitan. Y bueno, un montón de situaciones que no están contempladas en el costo-costo que tiene el frentista, sino que lo tiene que asumir el municipio con sus propios recursos. En este caso, bueno, se afrontaría con estos recursos también que vienen del orden nacional. Pero la idea también es que esto se retroalimente y no se agote en un par de cuadras que podamos hacer porque obtenemos este subsidio y después no se haga más pavimento por 15 o 20 años más. O sea, la idea es que esto sea una rueda y que las gestiones que vengan también cuenten con recursos para seguir haciendo pavimento porque es una obra, una mejora, una infraestructura muy necesaria, le cambia la vida al vecino realmente y no para ahí se benefician algunos y luego se corte esta rueda y no podamos seguir con muchas más cuadras como nos ha pasado en todos estos años que, bueno, se ha pavimentado muy poco. Por eso hoy tenemos 190 cuadras de tierra. La idea es que tratemos de acercarnos a las 70 que están en condiciones. Seguramente a medida que se extienda la red de cloacas también se van a sumar más cuadras. Y bueno, este es un sistema solidario. El aporte del vecino, el aporte del municipio en algunos aspectos y lo que se pueda obtener de subsidios, de créditos el día de mañana vaya a conformar este fondo para que Montegüey todos los años pueda realizar algunas cuadras de pavimento para reducir este déficit que tenemos. ¡Gracias!